Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre, la Virgen María. Estoy haciendo este audio como respuesta a una petición que una persona me hizo. La persona me estaba pidiendo si podía yo hablar un poco más acerca del purgatorio, porque vio unos videos que subí acerca del purgatorio, donde también hay enseñanzas de la iglesia con respecto a eso. Y la persona quería saber si había versículos bíblicos que hablarán del purgatorio. Porque usualmente hay personas protestantes que alegan mucho de que no existe el purgatorio y de que la Biblia no contiene realmente la palabra purgatorio. De hecho hay algunas personas protestantes y tengo que decir esto, lamentablemente no son protestantes que ya vengan de siglos, de generaciones, de muchos años. Usualmente son los peores protestantes, son los católicos que traicionaron su fe, que ciertamente ofendieron al Espíritu Santo porque es una ofensa contra el Espíritu Santo, le están llamando a Dios mentiroso. Y también son las personas que más atacan a la iglesia católica, mucho más que los otros protestantes. Yo he conocido protestantes que son de generaciones, ya de muchos siglos, ¿verdad? Y sin embargo no son personas así, de hecho son personas más cultas. Y no son personas precisamente que les guste estar entrando en argumento, les gusta escuchar también. Y ellos comparten sus opiniones. Muchas veces cuando ellos las comparten no es tanto para ligar con el católico, más que otra cosa es porque ellos no tienen ese conocimiento. Hay cosas en las que ellos ciertamente no están de acuerdo, pero por falta de conocimiento con respecto a nuestra iglesia y con respecto a lo que la palabra de Dios y nuestra iglesia enseñan, aunque ellos, voy a decir que son personas que creen la palabra de Dios, ¿verdad? Mucho más que los católicos que traicionaron la iglesia. Porque ellos nada más se empeñan a enseñar ciertas cuestiones, ciertos versículos, para atacar, ¿verdad? Y para sacar católicos de la misma iglesia. Cometiendo otro tipo de pecados, ¿verdad? Abominables ante Dios y pues Dios los bendiga, ¿verdad? Tenemos que orar mucho por estas personas, porque así va a ser su juicio. Pero bueno, no voy a hablar de ellos en particular. Lo que sí quiero aclarar es que los verdaderos protestantes, los que vienen ya de muchas generaciones, son personas más cultas y son personas que están dispuestas a escuchar. Claro, si ustedes no tienen un buen conocimiento de nuestra iglesia y de nuestra fe, pues va a ser muy difícil para ustedes poderles enseñar a ellos, instruirles, ¿verdad? Ellos realmente no van a rechazar de ustedes las enseñanzas, ¿verdad? No las van a rechazar. Están abiertos para ellas. Pero siempre van a tener preguntas ellos, porque son muchos huecos que hay en ellos que no están llenos. Y personas así, yo les recomendaría que ustedes traten de ayudarlas, pero también ustedes tienen que saber y conocer nuestra iglesia. Yo les puedo decir que, gracias a Dios, aunque yo no me siento una persona bastante culta o muy instruida en cuestiones de nuestra iglesia, es gracias a Dios que hay personas que se han cambiado al catolicismo. Más que por lo que yo les pueda decir, por el testimonio de fe que da uno con la vida de uno mismo. Porque habla más el testimonio que uno da con su vida que con sus palabras. Entonces, yo diría, como dice nuestra madre, que debemos evangelizar, pero con el silencio, más que con la palabra de Dios. La palabra de Dios la tenemos que hacer carne en nosotros. Y bueno, continuamos con esta plática del purgatorio. Nada más quería aclarar eso, para las personas que están teniendo problemas con católicos cambiados al protestantismo. Vamos a empezar primeramente a nombrar algunas de las maneras en que se llega a saber de esto en la Biblia. Cuando ustedes escuchen la palabra Sheol o Hades, la palabra Sheol o Hades es prácticamente el mismo lugar. La palabra Sheol viene del hebreo y después tenemos la palabra Hades que viene del griego. Tanto Sheol o Hades significan exactamente lo mismo. La palabra purgatorio viene del latín. Entonces nosotros nos damos cuenta de que tenemos el hebreo que es la primera palabra Sheol y muchos años después tenemos la palabra Hades que viene del griego y muchos años después la palabra purgatorio que viene del latín. Así que son tres lenguajes diferentes y tres épocas diferentes también, pero significan exactamente lo mismo. Hay otras dos palabras que refieren al infierno. Una de ellas es la hiena y este es G-E-H-E-N-A. Y la otra palabra con la que se conoce al infierno es el tártaro. Entonces el tártaro y la hiena están hablando del infierno, pero cuando están hablando del Sheol o del Hades están hablando del purgatorio. Entonces los griegos y otras culturas también, los romanos y en otras partes también en culturas latinoamericanas, ellos tenían esa distinción de estos lugares. Así de que les digo esto para que ustedes sepan, ¿verdad? Y cuando ustedes vean que se mencionan estas palabras sepan a qué se están refiriendo, aunque no digan la palabra purgatorio. La palabra purgatorio se utilizó para designar a estos lugares. Nosotros ahora para referirnos al infierno no decimos hiena o no decimos tártaro. Así no es como hablamos nosotros, ¿verdad? Hablamos como infierno y nos referimos al infierno como infierno. De la misma manera no hablamos nosotros del Sheol o del Hades, sino que decimos del purgatorio. Y el purgatorio conlleva estos dos nombres, al igual que el infierno conlleva esos dos nombres de la hiena y del tártaro. La palabra purgatorio significa purificar. Y les quiero aclarar una cosa. De que en sí todo lo que nos aparta de Dios o nos aleja de Dios es un infierno. Entonces el pecado mortal, como es pecado mortal, nos aleja de la gracia de Dios y nos aleja de Dios. Por lo tanto nosotros estamos en este infierno. Y por eso mucha gente cuando está en pecado mortal es gente que usualmente nada más anda buscando hacerle daño a su prójimo, hablar mal de él, calumniar, vociferar majaderías, decir chismes, mentiras, calumnias, difamar de la gente. Y bueno, todo este tipo de cosas, todo eso es infierno en la gente. Porque una persona que vive con Dios y en la gracia de Dios no habla de esa manera. Así que no es difícil realmente darse cuenta quién está, o en un infierno o en un purgatorio realmente, sí. Pero la gente que está en un infierno pues va a tener muchas de estas características. Entre más características tiene, más peor, ¿verdad? Claro que una persona puede tener imperfecciones. Por ejemplo, ser muy nerviosa o ser muy impaciente o molestarse hasta cierto punto de algunas cosas, ¿verdad? Que no le gustan. Todo eso es un purgatorio para la persona. Pero si la persona es muy enojona y de cualquier cosita se enoja y se prende, pues eso ya no es purgatorio, eso ya es infierno. Sí, porque es el tipo de gente amargada, que no está feliz, que todo le molesta. Así que todo lo que nos separa de Dios es un infierno. La palabra infierno viene del griego. Y así como purgatorio significa purificar, la palabra infierno significa abajo. Entonces, todo lo que está abajo del cielo es un infierno. Ustedes pudieran decir que la tierra es como un infierno, ¿verdad? Y pues la tierra es un lugar de peregrinaje. Y en este lugar de peregrinaje nuestras almas se santifican o se demonizan. Y ahí es que nuestras almas cuando salen de este cascarón que es la carne, van a elevarse al cielo o van a bajar abajo al infierno. Entonces, puede ser que bajen al purgatorio o puede ser que bajen definitivamente al lugar de la condenación eterna, que es el infierno, ¿verdad? El que ena. Ahora, otra cosa es esto de que les quiero recordar una cosa acerca del limbo. El limbo, pues el limbo el día de hoy ya no existe. ¿Y por qué no existe el limbo? Porque nuestro Señor Jesús al morir, ¿verdad? Y al redimirnos con su sangre también, al morir Él, se abrieron las puertas del cielo para todas las personas que estaban en espera de ese día. Nadie, absolutamente nadie, por muy santo que haya sido la persona en la tierra, por muy santo había ido al cielo la persona. Tenemos excepciones, ¿verdad? Nosotros tenemos a este Enoch, que fue llevado al cielo, y tenemos al profeta Elías, que también fue arrebatado al cielo en una carroza de fuego. Ellos son excepciones. Entonces, los demás tenían que esperar hasta que viniera el Mesías. Y cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz, ahí se abrieron las puertas del cielo para todas las almas. Así que nuestro Señor Jesús bajó al lugar de los infiernos, y uno de esos lugares era el limbo. El limbo era un lugar donde no había lo que hay en el purgatorio, que está ese fuego que está purificando las almas. En el limbo no hay eso. En el limbo nada más era una estancia de espera, donde la gente no sufría. El único sufrimiento que tenían, pues, era no poder estar en presencia de Dios. Las almas del purgatorio tienen el mismo sufrimiento, pero también tienen el sufrimiento del fuego, y el sufrimiento debido a sus pecados, con lo que hayan pecado en la tierra y que no hayan podido superar, ¿verdad? Pero que por gracia de Dios fueron salvas. Y nuestro Señor Jesús bajó a esos infiernos, bajó al limbo y bajó al purgatorio. Eso no lo dice la palabra de Dios en la misma Biblia. Pero ahorita vamos a ver, y yo les voy a pedir que por favor ustedes saquen su Biblia para que ustedes también me sigan con esto. Y vamos a abrir la Biblia en la primera carta de Pedro, o la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 20. Y esto es lo que dice. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el espíritu. En el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvados a través del agua. Ustedes se dan cuenta aquí que lo dice claramente, y por eso nosotros en el credo decimos que nuestro Señor Jesucristo descendió a los infiernos. ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo descienda a los infiernos? Y aquí nos dice claramente el apóstol Pedro de que él bajó a predicar. ¿Ustedes se imaginan si no existiera el purgatorio? ¿No les parece un poco absurdo que el apóstol Pedro, verdad, haya cometido un error terrible siendo dirigido por el Espíritu Santo e inspirado por el Espíritu Santo para hablar y mostrar estas realidades? Entonces, les dejo saber eso para que no vengan las personas católicas que han traicionado la fe y al Espíritu Santo también, a contarles cuentos, verdad, de China, porque son cuentos muy raros. Y ellos hablan por hablar y discuten por discutir, y no está bien nosotros discutir con ellos, porque nosotros también podemos perder la fe. Entonces, hay que entender que cuando estaban en los tiempos de Noé, esto viene del tiempo de Noé porque ahí lo menciona en la Biblia, dice que para aquellas personas que en los tiempos de Noé al principio fueron incrédulas y Dios les tuvo esa paciencia, pero a fin de cuentas cuando vino el diluvio fue cuando creyeron y pues vinieron convirtiéndose. Fuera de las ocho personas que se habían salvado en el arco de Noé, vinieron convirtiéndose y se salvaron, verdad, por misericordia de Dios, porque así es Dios, Dios es muy amoroso con nosotros. Y se salvaron y estaban ellas esperando a que el Mesías llegara, se esperaba muchísimo tiempo ciertamente. También existía este lugar que es el Limbo, y pues en el Limbo también nuestro Señor bajó a predicar la Buena Nueva, y ciertamente se los llevó al cielo. Entonces, estamos de acuerdo a que nuestro Señor Jesús fue a predicar a los muertos de los tiempos de Noé en adelante, para aquellos que se habían salvado. Nosotros también tenemos en la Carta de Macabeos que las personas, verdad, habían usado amuletos para la guerra y la habían perdido. Entonces, cuando mandan a hacer un registro de los cuerpos para ver por qué habían perdido la guerra, se dieron cuenta que era porque habían cargado amuletos. Y lo que hicieron fue hacer penitencia por ellos, por los muertos, verdad, que es lo que nosotros prácticamente hacemos. Nosotros hacemos reparación, penitencia para aquellas personas que ya murieron. Vamos a ver ahora lo que nos dice el apóstol Pablo. Y aquí él menciona acerca del bautismo, pero que tiene que ver también con las personas que han muerto. Y eso ustedes lo van a ver en 1 Corintios 15, versículo 29. Y la Palabra de Dios nos dice lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 28, perdón. Vamos a hacerlo desde el versículo 28 y 29 para que se entienda un poquito mejor. El versículo 28 nos dice. Cuando hayan sido sometidos a él todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. De no ser así, ¿a qué viene el bautizarse por los muertos? Si los muertos no resucitan en manera alguna, ¿por qué bautizarse por ellos? Entonces el apóstol Pablo está preguntándole a las personas, ¿verdad? ¿Por qué tendría uno que bautizarse por los muertos si ellos no van a resucitar a fin de cuentas? Porque esta es una cuestión de que Jesucristo no resucitó. Como el día de hoy hay muchas personas herejes, ¿verdad? Y ateos e inclusive teólogos, ha habido teólogos en la iglesia católica que ciertamente han sido sacados de la iglesia y los han excomulgado por estar predicando ese tipo de falsas doctrinas de las cuales nuestro Señor Jesús nos ha advertido. Si las personas, ¿verdad?, que han muerto y han muerto en el pasado mucho antes de conocer a Cristo y que ellos no recibieron el bautismo, es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿para qué se iba a bautizar a la persona, verdad?, por esas personas muertas si prácticamente Jesucristo no resucitó y si ellas no van a resucitar? Entonces ustedes se dan cuenta que él está hablando de personas que ya murieron, pero que murieron mucho antes de que el Mesías viniera, que ellos no tuvieron la fortuna del bautismo y por lo mismo estas personas estaban bautizando por ellos, por los muertos. Así que es otra muestra de que sí existe el purgatorio. ¿Por qué? Porque ciertamente no se va a estar bautizando uno por la gente que está condenada eternamente, ¿verdad? Y tampoco se van a bautizar por personas que ya están en el cielo. ¿Por qué necesita una persona en el cielo el bautismo? Para nada, porque ya está con Dios. Por eso es que Dios nos dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nosotros prácticamente no debemos de perder el tiempo hablando con los necios, y Dios dice a dónde van a parar los necios si no se convierten. Van a parar no al purgatorio siquiera, sino que van a parar al infierno directamente porque han negado todas las verdades que Dios mismo ha revelado a través de sus profetas y a través de sus apóstoles y a través de su mismo Hijo Jesucristo. Así que no vendan su fe ni su religión, porque nosotros somos la única religión prácticamente fuera de los judíos. No la vendan por un plato de lentejas como lo hizo Esaú a Jacob. No vendan su primogenitura, su bautismo por un plato de lentejas. Entonces, ustedes se bautizan en otra denominación y ustedes están llamándole el Espíritu Santo, mentiroso. Y esa ofensa no se les va a perdonar ni en esta vida ni en la próxima vida. Eso lo dice la Palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y también nos recuerda en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 11 a 12, de que Dios permite que un espíritu de engaño o un demonio de engaño vaya a ellos para que sigan creyendo en sus mentiras y terminen por condenarse. Así que imagínense cómo estarán estos hermanos. Y ellos dicen que ellos oran por nosotros para que encontremos la verdad. Bueno, pues hay que hacer lo que dice Nuestra Santísima Madre. Hay que orar mucho por ellos también para que el día del juicio Dios tenga misericordia de ellos y se salven porque muchos de ellos tristemente se van a condenar por negar las mismas verdades que Dios ha revelado a través del Espíritu Santo en los profetas y en los apóstoles. Digo eso, yo pienso que de plano una persona que niega una verdad así tan expresa de esa forma, ¿verdad? Por los apóstoles, pues definitivamente quien sabe que tenga en la cabeza, ¿verdad? Tiene todo menos a Dios, nada de luz del Espíritu Santo, porque está muy claro como el agua. Pero ahora vamos a ver otra cosa. Nosotros tenemos que entender que muchas de estas discusiones que la gente levanta no vienen por cuestión de ignorancia, sino por falta de fe. Es también por falta de prudencia y de luz, ¿verdad? En las personas. Es por la falta de amor a la verdad, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado, Él mismo y a través de sus apóstoles, es también por sus malos deseos y sus pasiones desordenadas. Ustedes pueden darse cuenta de eso, ¿verdad? En Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, que nos habla de estas cosas, de cómo las pasiones y los deseos desordenados de las personas los llevan a este tipo de herejías, ¿verdad? Y a negar los dogmas de fe. Porque es un dogma de fe creer que el infierno existe. También es un dogma de fe creer que el cielo existe. Y lo mismo es creer que el purgatorio existe. Nosotros no tenemos precisamente las palabras de todo, ¿verdad? No vamos a tener palabras que refieran a eso, pero vamos a tener las descripciones, como las he leído yo en estos mismos pasajes bíblicos, ¿verdad? Y esto es en el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento está lleno de muchos pasajes donde habla del infierno y del purgatorio. Y los dos lugares los reconoce de formas diferentes. Como yo les decía, los nombres anteriores, ¿verdad? De Sheol y Hades y también de la Gehena y del Tártaro, que hablan de dos lugares diferentes, ¿verdad? Son infiernos, pero son diferentes. Uno es temporal, el otro es permanente. Y les voy a dar otros versículos bíblicos. Quiero que sepan que son muchísimos versículos bíblicos. Yo les quise hablar del Nuevo Testamento primero para que no hubiera esas confusiones, ¿verdad? Y digan, ah, no, es que en el Antiguo Testamento ustedes sacan siempre de Macabeos y no salen de Macabeos. Bueno, pues para que no digan que no salimos de Macabeos, ¿verdad? Que se vayan al Nuevo Testamento y que se pongan ellos a discutir con la pared, ¿verdad? No discutan ustedes con ellos, déjenlos, porque eso es necedad. Y como les digo, esa necedad viene por deseos y pasiones de la gente, ¿verdad? Que no están bajo el orden divino. Este, Gálatas capítulo 5, versículos 19-21. Y hasta que no entren en ese orden divino, ¿verdad? En esa santidad, este, o en esa purificación, o en ese camino hacia tratar verdaderamente de ser santos, pues no van a poder entender, ¿verdad? Estas cosas. Este, la voluntad de Dios es que seamos santos. Eso lo dice en 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Esa es la voluntad de Dios que seamos santos. ¿Y cómo nos hacemos santos nosotros? Nosotros nos hacemos santos cuando nosotros amamos. Porque cuando amamos, Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios. Ustedes pueden leerlo eso en 1 Tessalonicenses capítulo 5. Les recomiendo que lean todo el capítulo. Ustedes tienen que entender que las rencillas y las discusiones que vienen de la gente, siempre vienen del espíritu del mal. Y eso lo dice claramente este Santiago, en el capítulo 4, versículos del 2 al 6. También, este, hay personas, ¿verdad? Que cuando hablan de estas cosas, y que según ellas dicen que ellas saben, y que tienen la verdad, y que tienen la luz. Lo único que están haciendo ustedes al escucharlas, es permitir que ellas les dejen a ustedes una semilla de muerte en el alma, ¿verdad? Y ustedes, ustedes pueden darse cuenta de eso en 1 Corintios capítulo 15, versículo 34. Nosotros no debemos de dejar crecer esas semillas poniendo esa duda, ¿verdad? En nuestra misma fe. Cuando ustedes ponen a cuestionar su fe, ustedes están como Eva. Eva también cuestionó a Dios. La fe que ella tenía en Dios la cuestionó, y cuando ella cuestionó esa fe, ella fue que cayó. Entonces yo les recomendaría que no hicieran eso, porque si no, ustedes están muy prontos a caer. Ustedes tienen que creer ciegamente. Y yo les digo ciegamente, porque si al momento todavía no han llegado a donde se hablan de estas cosas, y si no han hecho suficiente oración y ayuno, si no han visitado al Señor en el Santísimo, pues va a ser muy difícil, ¿verdad? Que lo entiendan. Pero si ustedes han hecho estas cosas, el Señor no los va a desamparar. El Señor siempre los va a iluminar, porque esa fue la promesa que Él les hizo a sus apóstoles, que el Espíritu Santo nos iba a guiar. Así de que, así es. El Señor todo lo va revelando, aunque nosotros no tengamos un entendimiento completo de las cosas, pero sí nos da esa sabiduría para que nosotros tengamos ese consuelo, ese tipo de consuelo espiritual, y estemos nosotros viviendo nuestra fe, más que cuestionándola, viviéndola. Porque esta batalla que nosotros tenemos es contra los espíritus, contra los demonios, ¿verdad? No contra la carne y la sangre. Eso nos lo dicen en Efesios capítulo 6. Bueno, les voy a dar unos cuantos versículos más, para no hacer este audio muy largo, nada más como una referencia, pero quiero que sepan que sí existe el purgatorio. Ustedes pueden leer en Segunda de Macabeus capítulo 12, versículos del 43 al 46. Y también lo repite nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero de una forma diferente. Donde Él da cuenta de que existe un purgatorio, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver en Mateo capítulo 12, versículo 32. También ustedes pueden leer Primera de Corintios capítulo 3, versículo 15. Dice, nosotros estamos llamados a hacer penitencia, ¿verdad? Para el perdón de nuestros pecados. No es nada más ir a confesar los pecados nosotros, y que el sacerdote nos dé una penitencia, ¿verdad? Y hacer esa penitencia ya. Sino que nosotros tenemos que hacer reparación también. Y esa reparación es la penitencia, pero no se crean que nada más es cuestión de hacer lo que nos dice el Padre. Porque en verdad, si ustedes quieren hacer una buena penitencia, ustedes tienen que dejar ese pecado. Si es un pecado de impureza, si es un pecado de orgullo, de avaricia, ¿verdad? De pereza, de lo que sea el pecado, de cualquiera de estas partes que venga, ustedes tienen que renunciar a ese pecado. Y tienen que hacer todo lo opuesto, ¿verdad? Todo lo que es la virtud, para verdaderamente hacer una buena penitencia. Ustedes pueden leer, por ejemplo, Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Ustedes también pueden ver que Dios le perdona el pecado a David. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 14 al 15. Ustedes se dan cuenta que el pago de la falta de David fue su hijo. Entonces, esto lo podemos comparar de la siguiente manera. Si a mí una persona me rompe un vidrio y la persona me viene y me pide perdón, pues yo la perdono, ¿verdad? Pero ciertamente le pido que repare el daño. Y reparar el daño sería que reemplazar el vidrio, ¿verdad? Y pues si se dañó algo más, pues también que reemplace aquello que se haya dañado. Entonces ya está todo pagado completamente, ¿sí? Y eso es de lo que estamos llamados nosotros, estamos llamados a hacer reparación, ¿verdad? Estamos llamados a hacer penitencia. En esta vida, todos estamos llamados a hacer penitencia. La gente que niega eso de la penitencia y dice que Jesús ya lo pagó todo, pues estamos equivocados. Nuestro Señor pagó lo que nos condena al infierno, para que no nos vayamos al infierno. Pero nosotros tenemos que hacer reparación todavía por eso. Es como yo les decía, el Señor nos va a perdonar, ¿verdad? Para que no nos vayamos al infierno, pero tenemos que reparar. Y de esta manera es como lo de la ventana. Yo le puedo perdonar a la persona haber roto la ventana, pero tiene que reparar el daño. Si una vez reparado el daño, es como que eso nunca hubiera pasado realmente. Ustedes pueden leer en Números, capítulo 20, versículos del 11 al 12, si es que tienen algunas dudas, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, nuestro mismo Señor Jesucristo nos enseña lo siguiente. Ustedes pueden leer 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, donde nos dice que nuestro Señor Jesucristo bajó a dar las buenas nuevas a los muertos y descendió a los infiernos. Les voy a dar estos otros versículos, nada más, algo extra. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Mateo 12, versículo 32. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 a 7. Hebreos, capítulo 11, versículo 35. Con respecto al infierno, tenemos a Gálatas, capítulo 2, versículo del 19 al 21. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Efesios, capítulo 5, versículos del 5 al 8. La morada de los justos, o lo que se llama el seno de Abraham, eso ustedes lo pueden encontrar en Lucas, capítulo 16, versículos del 22 al 26. Aquí era el lugar donde los justos que habían muerto antes de la encarnación, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esperaban su liberación. Ahora, ustedes han leído esto de Lázaro y el hombre rico. La ajena era el lago del fuego, o el estanque de fuego, o era el lugar de la condenación eterna para las personas impías. Ustedes pueden leer esto en Mateo, capítulo 5, versículo 29, y capítulo 18, versículo 9. También ustedes lo pueden ver en Marcos, capítulo 9, versículos del 43 al 47. Entonces, vamos a continuar. Cuando dice que nuestro Señor Jesucristo descendió a los infiernos, a la primera epístola de Pedro, o primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 19. También ustedes pueden leer a Mateo, capítulo 27, versículos 52 y 53. Nosotros decimos que Cristo bajó a las profundidades de la muerte, para que los muertos escuchen la voz del Hijo de Dios, y así quien lo escuche pueda vivir. Cumplimiento de Juan, capítulo 5, versículo 25. Jesús, que es el amor de la vida, con su muerte destruyó y redujo la impotencia a aquel que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, el demonio, y liberar de este modo a todos los que vivían completamente esclavizados por el temor de la muerte. Hebreos, capítulo 2, versículos 14 al 15. Cristo tiene en sus manos las llaves de la muerte y del abismo. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra. Filipenses, capítulo 2, versículo 10. La morada de los justos es diferente a la del purgatorio, pues el purgatorio es el lugar donde las personas que han muerto en Cristo son purificados antes de entrar plenamente a la presencia de Dios en el cielo. Sin embargo, la morada de los justos es un precursor del purgatorio. Todas las almas de la morada de los justos fueron liberadas por Cristo. Simultáneamente, todas las almas en el purgatorio con seguridad pasarán al cielo por Cristo después de que hayan purificado sus trajes para el banquete de bodas. Mateo, capítulo 22, versículo 12. Porque nada impuro puede entrar a la presencia de Dios en el cielo. Apocalipsis 21, versículo 27. Esto es un poco de referencias. Pienso que les di referencias bíblicas en el Nuevo Testamento como una prueba de que el purgatorio en verdad existe. Ahora, si la persona protestante, verdad, o renegada sigue alegando acerca de estas cosas yo les diría lo primero es que no hablen con ellas acerca de su fe. Porque ustedes se ponen en ese riesgo de perderlas si no saben lo suficiente. Y además porque estas cosas son dogmas de fe y los dogmas de fe no están para que nosotros los estemos discutiendo con ellos. Esto lo tienen que creer si no lo creen, no lo creen. Es como yo les decía el cielo es un dogma de fe el infierno es un dogma de fe. Si ellos quieren creer lo van a creer si no lo quieren creer pues allá se verán el día del juicio con Dios. Si ya Dios les dará el pago debido a la fe que tienen. Todo esto es cuestión de fe la fe es la única que revela estas cosas. Así que si vienen a ustedes diciéndoles que ellos tienen mucha fe y que ellos recibieron el Espíritu Santo pues ¿qué les diría yo? Pues no les crean, ¿verdad? Porque una persona que tiene verdaderamente fe no pone en cuestión estas cosas. Lo cree por dogma. Sí. Los mismos paganos tenían esto como dogma. Sí. Ellos creían en un lugar que no precisamente le llamaban el cielo y creían en un lugar que era el purgatorio que no lo llamaban precisamente con esa palabra y creían en un lugar que era el infierno que no lo reconocían tampoco con esa palabra pero ellos creían en estos lugares. Eso era un dogma de fe y ellos no recibían clases de catecismo ni de religión ni nada de esas cosas pero ellos lo creían porque ciertamente Dios se los reveló. Nada más que como ellos no tenían esa enseñanza y ese bautismo, ¿verdad? No tenían esa fe en la manera en que nosotros la hemos recibido. Y para terminar si estas personas andan alegando tanto de que les encuentren ustedes un solo versículo a mí me lo han dicho, ¿verdad? Me han preguntado que yo nada más les encuentre un solo versículo. Me dicen encuéntrame uno solo y no vuelvo a cuestionar. Lo voy a creer completamente. Uno solo en la Biblia. En toda la Biblia. Antiguo o Nuevo Testamento. Donde diga purgatorio. Yo les digo bueno, pues mira tú me dices que te encuentro en la Biblia un solo versículo. Y yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y creo que si yo le digo a un ateo de la Biblia el ateo va a saber que yo le estoy hablando de la palabra de Dios aunque sea ateo. Si yo le digo a otra persona, ¿verdad? de la Biblia de una denominación vas a ver que estoy hablando de la palabra de Dios. Los paganos ya sería diferente porque ellos no tienen este conocimiento. Algunos sí y otros no. Pero yo le digo a las personas encuéntrame una parte para estar seguros que estamos hablando de lo mismo encuéntrame una parte en la Biblia donde te diga que el libro que estás sosteniendo es la Biblia y que como Biblia es la palabra de Dios. Porque yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo sé que no hay ningún versículo ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento que diga oh este libro se llama Biblia y es la palabra de Dios. Así que ustedes se pueden dar cuenta nada más hasta qué grado cae la gente en el ridículo por la necedad y esa falta de fe y eso de no dominar sus pasiones y sus deseos ¿verdad? por estar viviendo tanto en cosas que no deben que están tan ciegas y se ponen a alegar por una tontería y así como esa tontería puedo ponerles muchos otros ejemplos ¿verdad? por los cuales la gente se pone a alegar también pero no me gusta alegar y usualmente les digo esto y no tienen ellos respuesta claro ¿cómo van a tener respuesta? ¿verdad? porque si ellos niegan que cuando ellos hablan de Biblia están hablando de la palabra de Dios pues están negando la fe que ponen ellos en la palabra de Dios así que es así de simple están prácticamente gritando al mundo que son paganos o peores que un pagano o peor que un ateo así que no se pongan a discutir con ellos por favor ustedes guarden la paz y vivan en esa paz del Señor porque la paz es la base de todas las virtudes nos enseña la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que Dios los bendiga